Stands o apertura de las piernas en sentadilla barra baja. Hablemos de la apertura de las piernas al realizar una sentadilla como primera parte del vídeo, independientemente sea barra alta o barra baja. Por lo regular, la recomendación es ubicar la apertura de los pies similar o igual a la anchura de los hombros. La orientación de las puntas de los pies es algo muy personal. Según el apoyo o la pisada que tenga, cada persona estará más cómodo con los pies rectos u orientados ligeramente hacia afuera. En sentadilla con barra baja sucederá algo bastante similar. La apertura de las piernas por lo regular será al ancho de los hombros y puede realizarse con punteras mirando hacia adelante y también punteras girando ligeramente hacia los lados. En lo personal te cuento que cuando realizaba sentadilla barra alta, mi apertura de piernas o stands era más abierto que el que manejo actualmente, dado el tipo de calzado que utilizaba que era de suela plana. Hoy día hago una apertura de piernas más cerrada gracias al tenis que uso, el cual tiene un pequeño tacón que me ayuda a mejorar mi profundidad con la apertura de piernas más cerrada. En este vídeo quiero enseñarte a distintos levantadores con distintos tipos de stands o apertura de piernas para que veas que no existe una regla general para todos. Analicemos este compendio de vídeos de atletas que hacen sentadilla barra baja. En primer lugar tenemos a Víctor Vázquez quien compite en una categoría por arriba de los 90 kilos y en apariencia se ve bastante alto. Víctor lleva calzado de suela plana y realiza una apertura de piernas un poco más abierta que el ancho de los hombros. La puntera de sus piernas apunta ligeramente hacia afuera. En segundo lugar tenemos al campeón Beto Erraiz quien tiene un stands o apertura de piernas al ancho de sus hombros y punteras de los pies señalando ligeramente hacia afuera. Prepárate para ver algo bastante inusual. Aquí tenemos a la pequeña pero poderosa Turbo Tiff quien hace una sentadilla con un stands bastante cerrado y punteras de los pies mirando hacia adelante. Esta es la famosa sentadilla francesa en barra baja. Ahora veamos a la preciosa y poderosa Lia Baboyle haciendo también una apertura de piernas cerradas con punteras mirando hacia adelante para esta barra baja bastante inusual. Es importante acotar que esta sentadilla francesa tiene como limitante que si no tiene suficiente buena movilidad de tobillo será imposible de realizar y requiere de la utilización de un zapato con drop o zapato de levantamiento para su ejecución. La apertura de piernas o stands también varía mucho del tipo de calzado que utilicemos de nuestro tipo de cuerpo y de nuestra estatura motivo por el cual deberás ir experimentando cuál es el adecuado para ti. En fin con este vídeo simplemente quería despejar ciertas dudas que se tenían con respecto a este tema. Si es que tienes alguna otra duda hazme saber, deja tus comentarios abajo e intentaré hacer otro vídeo. Que Dios te bendiga. Adiós.